Ahora creo que hemos dicho una inmensa cosa, pero antes de llegar a las conclusiones nuestras, vamos a hacer un poco de crítica, que esto siempre alivia un poco el ambiente. He dicho que puede suceder que una vez que los hombres buscaron a Dios, y lo están buscando, y que Dios se presentó a ellos, de aquí, de este encuentro con Dios, este es un lugar del encuentro, el punto de encuentro, desde este punto nacen las religiones de la tierra. Hagamos la crítica ahora de la religión o de la religiosidad, da igual, porque la crítica tanto vale para la religión en sentido oficial, como para la religiosidad en sentido oficial, o en sentido interior y personal de cada uno. Las religiones de la tierra, todas nacen de aquí, de una experiencia de Dios. Piensen en Moisés, piensen en Mahoma, por ejemplo, piensen en Buda, o piensen en Jesucristo. Jesucristo es un caso especial, porque además de un encuentro con Dios, es la encarnación de Dios, pero es igual. Los grandes fundadores de las religiones de la tierra, parten todas las religiones o los fundadores de este punto. El hombre buscaba, un buen día se encontró con Dios, quedó deslumbrado de Dios y desde entonces ha puesto un kiosco de religión. Y nace de la religión budista, por ejemplo. Otra experiencia, Moisés topa con Dios y funda una religión, llamamos el judaísmo. Otro encuentro, Mahoma en el siglo VII, topa con Dios y sale el maometismo. Y Jesucristo topa con Dios y sale el cristianismo. Que ponga las religiones en paralelo, no tiene importancia ninguna, espero, para los que saben qué es lo que tratamos en realidad. Y si no lo saben, lo que han de hacer es repasar los cursos anteriores, no sea que en el examen nos pregunten estas cosas. Pero ahora sucede que el hombre, o un grupo de hombres, al topar con Dios, desde este punto, tiene una experiencia y fundan una religión. ¿Y esta religión qué es? Fíjense ya que en este caso, aquí hay el budismo, podría poner a otros evidentemente, el cristianismo, el judaísmo, el muslimismo. Tendríamos cuatro religiones en paralelo. Y estas religiones son otras tantas experiencias de Dios. ¿Qué dicen estas religiones? Primero, primero, notemos bien. Son diferentes religiones. En ese puesto cuatro, las cinco fundamentales, como sabéis hoy, falta el sintoísmo, son las que predominan en el mundo de hoy, las cinco grandes religiones. En primer lugar, una sorpresa. Del encuentro del hombre que busca. Insisto, el hombre que no busca, no encuentra. Esto es del evangelio cristiano, ¿eh? El hombre que busca, encuentra. El que no busca, no encuentra. Así que todos aquellos que no buscan, que no hablen, que no hablen, aunque sean jefes de religión. Piensen, por ejemplo, en los fariseos del tiempo de Cristo y cómo les daba en la cresta Jesucristo. Adrede, además. De Dios no sabéis nada, porque le poseéis. Y el que posee a Dios no sabe nada de Dios. De Dios sabe el que le busca. El que siente dentro el resquemor y el dolor de no poseerle. Ese puede hablar de Dios. Digo que, sí, el hombre que busca, en un momento dado, ha encontrado a Dios. Bien, y de un encuentro con Dios, el hombre que busca, encuentra a Dios, sale el maometismo. De otro encuentro sale el cristianismo. ¿Cómo es posible que un encuentro del hombre con Dios dé lugar a una religión y a otra y a otra, y que estas religiones sean diferentes y muchas veces mortalmente enemigas? Hay pueblos, que ustedes no conocen, que han luchado ocho siglos cristianos contra maometanos. Un pueblo desconocido, pero que existe, ¿verdad? Lo llamaron Reconquista, por ejemplo. Son ocho siglos de matar moros. Matar moros. Todavía hoy está el mundo lleno de religiosos de esta creencia, cristianismo, que saben perfectamente que ellos poseen a Dios, que los demás son falsos creyentes. Los judíos, desgraciadamente, se van a condenar todos. Lo sentimos, pero es que, ¿qué remedio queda? Los musulmanes, evidentemente, si encima además son polígamos, oye, no vas a decir que van a entrar en la eternidad. Y los budistas, que están en las tinieblas de estas cosas tan elementales, como la confusión del hombre con Dios y nirvanas y cosas de estas, y reencarnaciones y chakras. Esto es gente primitiva. O sea que todavía hoy existen cristianos que no matan moros, pero que saben que los verán matados en la eternidad. Y esto los alimenta. Y que no matan judíos, pero que saben que los verán matados y serán gozo para los elegidos, los judíos matados. Y que los budistas estarán en calderas eternamente, las de Pedro Botero, que serán el gozo y la alegría de aquellos que nos salvaremos, que somos siempre los mismos, los cristianos. Esto es ponerlo en ridículo, ¿verdad? O sea, no basta ponerlo en ridículo. Lo que estoy diciendo, desgraciadamente, es pensar casi universal entre los cristianos. Así no se puede hablar de Dios. Y por eso hago la pregunta, ¿cómo puede suceder que de un encuentro del hombre, cuya esencia es la búsqueda, con Dios, cuya esencia es acudir a la llamada, responder a la llamada, ¿cómo es posible que de este cruce nazcan diferentes posturas religiosas, experiencias de Dios, que son contrapuestas? Digámoslo más fácil todavía. ¿Cómo es posible que la religión dé lugar a religiones? En gramática, el plural es la eclosión del singular, pero en religión, el plural es la destrucción del singular. Que haya religiones, significa que la religión no funciona. Porque la religión no tiene más que un punto, el encuentro con Dios. Y esto, o se da o no se da. Si se da, hay religión. Si no se da, no hay religión. Lo de aquellas religiones que, como diré enseguida, hacen de su paquete religioso un lugar de seguridades y no de encuentro con Dios, estas religiones evidentemente no son religiones y deben callarse. Y aquellas no religiones que hacen de su forma de ser una búsqueda de Dios, estas saben de Dios, aunque no se llamen religiones. Por tanto, hay muchas religiones que no constituyen religión. Y hay muchas no religiones, ateísmos, por ejemplo, que constituyen religión. Le doy vueltas porque, como ustedes saben, esto es muy difícil de decir y muy difícil de entender. Y sobre todo, muy difícil de entender de una forma luminosa y cristiana. Volvamos, pues, al tema. ¿Cómo es posible que un lugar de encuentro con Dios dé lugar a un lugar de separaciones religiosas? Todavía hoy, pero hoy significa ahora mismo, ¿eh? Croacia y Serbia se matan por temas religiosos. Todavía hoy musulmanes y cristianos estamos temblando de miedo por temas religiosos. Todavía hoy. Es decir, que si la humanidad hoy no es feliz, se debe a una serie de cosas, pero uno de los elementos fundamentales de nuestra infelicidad son las religiones. Esto no lo decimos, no sé por qué, pues la tenemos con los políticos y los machacamos. Y bien que les va. Pero, ¿por qué nos callamos sobre la religión? ¿Por qué nos callamos sobre la religión? Es que así aprenderíamos de una vez a caminar. Hay gente por aquí establecida desde hace dos millones de años o por aquí establecida con su kiosco de venta de velas religiosas. Y estos hablan de Dios y encima le poseen. Vamos a ver lo que pasa. Cuando un hombre o grupo, es igual, porque ya saben que las religiones nacen de grupos muchas veces. Cuando un hombre o una fuerza humana topa con Dios, de este encuentro suele salir una forma de ser religiosa. Por ejemplo, el budismo. Por ejemplo, el cristianismo o el judaísmo. Esta forma de ser religiosa, como nace de un encuentro con Dios, es positiva. Siempre. ¿Por qué? Porque como es un encuentro con Dios, esta fórmula religiosa te dirá, como yo me he topado con Dios, si tú quieres caminar conmigo, te llevaré a Dios, porque yo sé por dónde anda más o menos. Esta es la fórmula religiosa. Esta es religión. Caminar. Notar el O2. El Camino. Ahora, puede suceder, y ha sucedido siempre, también en el cristianismo, que se diga de otra manera. Yo tengo una experiencia de Dios. Si tú te apuntas aquí a mi religión, y te metes en el saco de la religión o en el tren de la religión, tú pagas un tanto y yo te llevo hasta Dios. Tú basta con que estés sentadito. Y si no piensas, mejor. Te llevaré hasta Dios. Este kiosco es el que hay que desmontar y el que desmontaba a Cristo. En el templo se han establecido los mercaderes, y eso no. Mercaderes en el templo, no. En el templo no se vende nada. No hay billetes para sentarse. Si alguien los vende, aunque sea en nombre de una experiencia religiosa, la ha fosilizado. Esto es un fósil religioso. Toda religión viene a una experiencia de Dios que sabe que es fruto de un caminar. Si quieres encontrarte con Dios, ven conmigo, que yo te llevaré. Esto sí que está muy bien. Pero ven conmigo a caminar. No me pagas un tanto, yo te diré que... Esto digo que ha pasado con el cristianismo, con el judaísmo, con el maometismo. Son religiones establecidas. Está claro que estas religiones, tampoco el cristianismo, son la verdadera. La religión está aquí. La religión. Es esta la religión. Y de esto siempre habla Cristo. Lo que pasa es que Cristo, que es un gran experimentador de Dios, y a la vez es Dios, es Cristo. Esta experiencia la pasó y nos la pasó a todos. Pero hubo un momento en que alguien se hizo con el mensaje igualmente. Y te dijo, vosotros os entregáis a mí con confianza, me pagáis un impuesto y yo os llevo hasta Dios. Con dos condiciones. Primera, el kiosco significa una seguridad científica, digamos, teología. Y segundo, en segundo lugar, este kiosco significa un comportamiento, digamos, una moral. Un comportamiento religioso. Lo de moral quizás se podría hacer, pues, bueno, lo pongo ahí y se verá más claro. Es lo esencial de la religión. Una teología o un saber teológico que es necesario, evidentemente que es necesario, y luego una práctica religiosa o praxis, como ya decimos hoy, una praxis religiosa, por ejemplo, con los sacramentos, etc. Y espero que todo el mundo me entienda antes de denunciarme a la Inquisición, a la cual tengo miedo. Porque, claro, se puede entender mal. es que no debe haber teología, es que los musulmanes no tienen teólogos, ya lo creo, y de mucha categoría, por ejemplo, los sufís, que nos han enseñado infinitas cosas. Es que los judíos no tienen moral. Sí. Y nosotros vamos a decir, sí, es indispensable la teología y es indispensable que recibamos sacramentos. Los que han experimentado a Dios llevan la experiencia y dicen, si tú vienes conmigo o con nosotros, te llevamos hasta Dios. Hasta aquí va muy bien. Pero llevarte hasta Dios, como diré ahora enseguida, es llevarte hasta Dios. Es decir, no te ponen una caseta, esto no es llevarte, esto es instalarte, que es lo contrario. Te llevaremos hasta Dios. Es decir, cuando tú quieras agarrarte, tiraremos de ti, ¿eh? En cambio, los kioscos dicen lo contrario. Cuando tú tienes, si te cojas una nostalgia y tengas un territorio o que te guste mucho, te compraremos la silla para que te sientes. Y con que recibas una vez por año la comunión y te confieses una vez al año y vayas a misa los domingos, tú puedes estar en el kiosco que sin moverte te llevamos a Dios. ¿No conocen ustedes elementos de estos? Son millones, más o menos millones. Millones. Es una inmensa mentira. O, por ejemplo, te dicen, con que tú aceptes lo que te digan digamos, esto se llaman dogmas, por ejemplo, lo que te digamos y tú, en vez de pensar, aceptes lo pensado por nosotros, tú llegas hasta Dios. Te dispensan hasta de pensar. Y uno dice, y entonces Dios, ¿para qué me dio el pensamiento? ¿Para que lo entregue a otros? Y de hecho, hay cristianos que sobre su cristianismo no han pensado jamás y son los que van seguros. Y lo curioso, nadie les tuesta porque van seguros, porque los que piensan pueden acabar tostados. Mejor no pensar. Es terrible, ¿verdad? Es que, es tan terrible que justamente el origen del ateísmo actual está ahí. Si ser cristiano es lo que dicen estos y lo que practican estos que van a misa los domingos y luego se hinchan de hablar mal del vecino, yo no soy cristiano, ha nacido un ateo. ¿Dónde ha nacido el ateo? En la teología y en la práxis. Mejor que no hubiera teología y práxis, no escandalizarían. Qué montón de confusiones, ¿verdad? No, no, la confusión es buena porque desafía y hay que desafiar. Y hablo de kioscos con poco respeto, pero les tengo un inmenso respeto a toda esta gente, pero sin embargo, hay que tener el respeto como persona, pero hacer como Jesucristo, ¿eh? Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Escribas son los que saben la ley, los teólogos, y fariseos son los santos. Lo expliqué ya el año pasado, no lo pierdan de vista, que vale para todo el tiempo de la religiosidad. Los escribas son los que saben de memoria quién es Dios y los sigues y te llevan. Te llevan o sin llevarte, sentadito, te dicen que llegarás y los fariseos son los que practican la ley a rajatabla. El fariseo fue al templo una vez y le decía al Señor, te doy gracias Señor porque no soy como los demás. Pero ustedes las religiones, como el cristiano dice, te doy gracias Señor porque no soy el cochino musulmán, ni soy el imbécil judío arrogante y orgulloso, ni soy el tonto Buda, yo soy cristiano. Es el fariseo. Señor, te doy gracias porque no soy como los demás. y tenía motivos y tenía motivos y decía porque yo cumplo con el sábado y cumplía, lo ves, la ley cumplida y pago diezmos y primicias, que es lo que hay que hacer, además de la caseta de Matilde Fernández, hay que pagar a la iglesia primicias. Sí, pagaba primicias y no me ensucio las manos como y era verdad. Y Jesús, que es horrible, al final sentencia lo siguiente, este, el fariseo, que lo cumplía todo y que tenía la suerte de no ser sucio como todos los demás, este se fue a casa sin justificar, es decir, enemigo de Dios. ¿Lo ves? Este que era un santo y lo practicaba toda rajatabla, no era amigo de Dios, es decir, de aquí no sabía nada, el fariseo. Hay cristianos muy santos, muy santos, que huelen a santo, pero que de Dios no saben nada, contra ellos habla Cristo. Por eso habremos de preguntarnos durante el año y lo hemos hecho otras veces, a ver si esta religión no debe colocarse al lado de otras, sino que más bien es lo que todas pretenden y que en vez de ser una religión más, plural, es la religión que hace que cualquier religión sea religión y no religiones. ¿Qué es lo que hace que las religiones que son múltiples, lo cual es un escándalo, se llamen todas religión? Algo en común tendrán. Eso que tienen tienen que ser